Hola, muy buenas, bienvenido al canal, yo soy Nitro y hoy vamos a volver a las raciones al gran Polo Polo, al maestro y en este caso vamos a ver consejo sexual a un español y yo quiero aprender y me he traído a otra persona que también quiere aprender, que es el señor Castillo Muy buenas Castillo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, hola, muy buenas, hola a todos ¿Estás dispuesto a aprender y a escuchar estos consejos? A mí siempre me han dicho que no te acuestes sin aprender algo nuevo, entonces vamos a ver si aprendemos algo de este hombre Pero tú estás necesitado de aprender cosas de... Hombre, siempre, 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 todo no lo he probado, ¿sabes? He probado muchas cosas, pero todo no, entonces siempre se puede aprender Vamos a dejarlo ahí, no quiero escuchar esos detalles que son horribles, solo pensar... De bebé no me he disfrazado todavía, de bebé no he tenido ese rollo de bebé y tal, eso no, pero... Ah, que hay, que existe el fetiche de disfrazarse de bebé y tal Sí, sí, de bebé, van con pañales, ta, 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 ta Y luego ya, bueno, ya... Bueno, pues no es lo peor, viendo que ya uno tiene una edad que ya... Lo dejo ahí, era una broma, era una broma Bueno, vamos a dejar ahí esta conversación absurda, la quitamos de dos lados Y vamos a aprender, vamos a aprender con el gran Polo Polo Y aquí vamos con este consejo sexual español No sé si es que un español da un consejo O que los españoles reciben un consejo, así que bueno Siendo Polo Polo me espero lo peor Y ahí vamos Llega un español, dice otro Oye, fíjate que estoy teniendo problemas muy serios con Pilar Dijo, ¿con Pilar, la que tiene el techo en la casa? La que tiene el techo en la casa Dijo, no, joder, con Pilar, mi esposa Dijo, ¿pero cómo vas a tener problemas con Pilar? Si es una linda persona, hombre Dijo, bueno, lo que pasa es que hace un tiempo he agarrado una modita muy pendeja Que en cuanto le meto el pilín me vengo y se remputa Y me dice unas cosas horribles, ¿eh? Dijo, ¿cómo? Dijo, sí, es que en cuanto le meto el pilín me vengo y se encabrón Dijo, bueno, pues tú tienes las culpas, cojones, hombre, ¿eh? Que no te vengas luego Luego, quédate un rato en casa y luego te vienes a platicar conmigo Hay que decir que son vascos Sí, ya Son vascos, o sea, son del país vasco, parece Pues esto del pilín va con ellos, no con nosotros, ¿no? Claro, está dando un consejo a los vascos, a los españoles, claro Ellos a nosotros, vamos a apretar atención Vamos a apretar atención No me estás entendiendo un coño, ¿verdad? Que me vengo, que escupo la nivea, vaya, ¿me entiendes? ¡Ah! ¡Eyaculas! Pues así se llama Sí, señor, y lo que te está pasando actualmente se llama eyaculación precoz Dijo, me importa un pito, ¿cómo se llama? ¿Se cura o no se cura? Pues claro que sí, pero es lo más fácil, yo lo he padecido hace algún tiempo y me lo ha quitado la manera más sencilla Pues mira, yo tenía una pistola en casa para cuando se algún día La tenía yo ahí en la mesita anoche, ¿no? Y entonces empezaba yo a hacer el amor con la maripepa Y cuando yo sentía ya, como tú bien dices, que venía la nivea empujando fuerte Agarraba yo la pistola y soltaba el barato Y con la cosa de que fue ese ruido que había pasado Pues la madre, nos echamos otros 10 minutos ahí dándole ala 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 No sé yo, eh, no sé yo, eh Un poco extremo, una cosa Un poco extremo, pero bueno, lo que le va a la gente No, bueno, simplemente para distraer y, ¿me entiendes? Y así el momento, como que se baja el ánimo, ¿no? Claro, el susto que te mete, normal Pero bueno, no sé yo cómo funciona eso A efecto pura Una manera, vamos a probarlo Imagínate el vecino Ya está otra vez chingando Ya está En fin, seguimos, seguimos Será otro nombre que yo con 10 minutos Pilar me pone una estatua en Erzócalo, coño En Plaza Mayor Me cago en la puta que lo parió Gracias, que no te beso porque te pinto los huevos, hijo Pero gracias Atento, ahí no te das cuenta Pero ha cambiado el acento de Polo Polo De vasco a andaluz ¿Te das cuenta? No me había dado cuenta La verdad es que tengo que ver más vídeos de este hombre Sí, es muy bueno Hay por ahí varios clásicos Se te escapa, sí Te falta a lo mejor entenderlo, claro Yo lo entiendo todo, pero yo ya he visto Un vídeo de Polo Polo, he visto 100 Yo qué sé Por lo menos 100 Nada con tu madre Sí, sí A su casa con la esperanza dibujada en el rostro Iba tan feliz el cabrón Hasta avioncitos así en la calle Nomás pensando Le quiero hacer el 69 Y llegó el cabrón y le dijo ¡Pilar! Y le conté a la vieja ¡Chinga tu reputa madre! O Pilar, por Dios No metas a Dios en este pedo Que estoy y mío nomás Pero Pilar, que soy tu marido Dijo, mi marido nomás de nombre Hijo de puta Porque de lo demás nada Me deja a la mitad o la cuarta parte Joder Que tengo que acabar con el dedo Ya lo tengo chato, cabrón Pero Pilar Eso sí que lo has entendido Sí, lo del dedo chato me ha gustado Y todo lo demás también Dirá que me estás ofendiendo Para eso lo hago Para que te ofendas Hijo de puta Te quisiera hacer un carillito Te lo digo Cojones, así no Ni madre Pilar, baja Que no bajo Que baje la puta Que te parió Pilar, baja O subo y te madreo Y la vieja lo pensó dos veces Porque este cabrón Era un pinche mono Hijo de su puta Padre, un vasco Un putazo la voltea al revés Y la vieja dijo ¿Qué? ¿Me quería ver de frente? Aquí estoy ya ¿Me quería ver la jeta? Aquí está la jeta ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Qué? Dijo, no, hombre, nada Que te estás exagerando, coño Exagerando, hijo de tu puta madre Exagerando Pilar, pila, pila Te estás excediendo, de veras Que lo único que yo quiero Es hacerte sentir mujer Hijo tú Mostrándome un espejo Será la única forma, ¿eh? De lo demás No hay una manera mejor Para que, ¿me entiendes? Para dar ánimo Que decirte Que empezar a reírse De uno mismo, ¿no? O sea, que tu mujer Se empiece a reír de ti Tú, tú me vas a satisfacer Eso tiene que ser Eso tiene que ser Un momento de esos Que dice uno Buf Ese punto Ese punto tiene que ser Tiene que ser Yo a mí, gracias a Dios No me han pasado aún Pero vamos O sea Eso ocurre de verdad Que ven y te diga eso Te tiene que quedar un poco Aún hay, cariño Ya veremos dentro de 20 años Dentro de 20 años Habrá que ver los chistes Estos de Polo Polo Y sentirse identificado Además, nada, ¿eh? Dijo, bueno Pepila, pila, pila Te quiero hacer el 69 Dijo Jajajaja Con que llegaras a 10 Cabrón Me conformaba Pila, 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 pila Me estás saliendo, ¿eh? Y me estás mandando la... ¡Eh! Me estoy encabronando De veras Dijo, pues encabrónate Hijo de tu puta madre Ya está Copila, que te quiero hacer la volta Y madres Que le volteó un putazo el güey Boca arriba cayó la vieja En una cama Inconsciente Y él dijo Yo digo que va a haber 69 Y va a haber 69 Y le arrancó la ropa ¡Chin! Y a su madre la dejó encuerada La pendeja Y el güey dijo Y va a haber 69 Y entonces Sí sabe, ¿no? En 69 No, chicas Sí Bueno, mire Haz de cuenta que poneste un 6 así Y luego el 9 así Y entonces, cabrón Se empezó el güey a Entendido eso bien Y la vieja Pues se empezó a sentir bonito, ¿no? Inconsciente Inconsciente Y me empezó ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay, no! Cuando le atinas exacto Los muslos se les ponen duros Duros, duros, duros Y el vientre Se sacan unos pedos No le va a pasar nada No le va a pasar Y ahí estaba el güey Y el pilín de él Pues a la vieja le campaneaba Por aquí Y la vieja ya despierta Dijo Bueno, pues voy a hacer Lo que me toca, ¿no? Le agarró Le bajó Como teléfono Como si fuera regadera De teléfono, cabrón Y ahí va la pinche vieja Cuando el güey este sintió El vau El vau El vau Ni siquiera lo había tocado El vau El puro calorcito Ya agarró la pistola A la mañana siguiente Fue a ver a su amigo Y le dijo Bueno, a ver Antes de que llegue Y sepamos el final del chiste ¿Qué crees que pasa? No lo sé Pero conforme ha pasado Con la mañana siguiente Va a ver al amigo Seguro que lo planea o no No, sí Yo creo que Hombre, que ha salido Que iba O sea, yo creo que La pistola Y las dos pistolas Han funcionado a la vez ¿Sabes? Para mí que le muerde Para mí que le da un poco Pero ¿Qué risa es esa? Para mí que le muerde Y le quita un trozo La mentira Verdad, verdad Tiene que ser así O le muerde y tal O O le pega un Mangonazo En la cara A su mujer Y se crea que es el vecino O algo En fin Vamos a ver Algo bueno Algo de eso Todo de maravilla ¿Eh? Dejanada No, no fue buena idea ¿No? Pero porque si a mí Me ha funcionado re bien No me dijo Pues sí, anda Pero a mí no Pues fíjate que Estábamos en pleno 69 Y yo en cuanto He sentido el calorcito En la boca Que suelto el plomazo Pau Como tú me habías dicho Y coño Que me ha pegado Una mordida En el pito hijo Que no me lo arrancó Porque Dios Es grande Que lo traigo Todo alrededor Pegado con bendoletes Coño Que cuando quiero Me ha le tengo que Hacer canalita Eso y eso No es lo más grave Pero como Hay algo Pero más Pero bastante más Hombre Que con el susto Le he dado una diarrea Y se me cagó en la cara Hijo Tú no sabes Lo que es tener Amargamas de mierda No sabes Caca entre las pestañas ¿Sabes lo que es Que te meta el royal tip Te salga pura mierda En las orejas? Eso es lo que sale Me cago en la leche Que ya me he bañado 400 veces Y sigo apestando A caca Coño Y eso no es lo más grave Pero como Hay más Y algo más grave Dijo el tipo Que salió debajo de la cama No me mate señor No me mate Ahí está El tipo que salió Debajo de la cama Ese era el último El inesperado Nada bueno No sé yo si seguiremos Este consejo Pero bueno Hasta hoy No sé si has aprendido ¿Has aprendido algo? Sí He aprendido El humor mexicano No bueno Uf Hay un montón Oye oye He aprendido No usen la pistola En la cama nunca Que no tiene que ser bueno Hay muy buenos Por lo poro Era muy bueno Hay otros humoristas Muy buenos también Pero por lo poro Sí sí seguro Tiene un lugar especial En mi corazón No en serio En serio Es el primer Así Bueno Uno de los primeros humoristas Que hemos hecho Y hemos hecho Sobre todo con Hood Hemos hecho No sé 100 Bueno 100 A lo mejor no Pero 60 o 70 De sus chistes Y aún hay Tenía el hombre Ah pero que O sea que ya Faleció Faleció Hace un par de años Un año Y medio Creo O hace dos años Año y medio creo Así que bueno Nada Este es nuestro pequeño Homenaje Y está bien Y hemos aprendido No sé yo si la pistola No tengo balas En ninguna de las dos En fin Lo vamos a dejar ahí ¿Algo que decir? No sé No lo pondremos en práctica Porque no sé qué La pistola Con las cosas de No se juega Con las cosas de comer No se juega Con las cosas de comer Con las cosas de comer No se juega En fin Lo vamos a dejar ahí Nada Muchas gracias Castillo Gracias a ti Y a vosotros Y un placer Como siempre Muchísimas gracias Y hasta muy pronto Chao chao Suscríbanse De las like Y todo lo demás Y aprendan más Con el gran Polo Polo Chao 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 Chao